Los vecinos de Cerezal de Peña Olcada honraban este jueves a San Marcos, patrón de la localidad, con unos actos religiosos que estuvieron presididos por el obispo José Luis Retana y oficiados por el párroco Miguel Ángel García, también acompañado por el arcipreste de la Ribera de Anclos. Finalizada la Eucaristía, el santo salía de la iglesia en profesión por las calles de la localidad, para finalizar frente a la puerta de la iglesia con el ofertorio. Finalizado este, José Luis Retana le ponía un sobresaliente a los actos religiosos a la vez que se disculpaba por no poder asistir a la comida ofrecida por el ayuntamiento. Yo creo que no vamos a poner matrícula para que haya posibilidad de mejorar un 9,5 largo. Muy bien, con mucho orden y me ha gustado mucho venir. Mire, los obispos no creen que llueven del cielo, somos de pueblo también. Mucho me recordaba también a mi pueblo. Como os he dicho, no me voy a poder quedar a comer porque nos esperan para esta tarde. Pero me ha alegrado mucho venir. Es un pueblo que, bueno, puede caer atrás mano, pero es también un modo de decir que el obispo tiene que estar en todos los sitios, ¿no? Donde está su pueblo, donde está la gente, su pueblo, la que está enviada, la que quiere y a la que quiere cuidar, ¿no? Así que, bueno, para mí ha sido un momento muy bonito porque es el estar cerca de las personas que la Iglesia me ha encomendado, que también soy vosotros. Así que que os aproveche, que sea un día de convivencia, un día, bueno, pues ya hemos empezado junto al Señor y junto a San Marcos y que paséis una buena tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A veces que el anjo y mi granja sí que van a comer. Una vez concluidos los actos religiosos, amenizados por los dulzaineros de la Asociación Acagonza, los vecinos dieron cuenta de un rico menú formado por fideuá de marisco con helado de postre. Tras este día grande dedicado al patrón, las celebraciones en honor a San Marcos continúan mañana viernes 26 de abril con una misa y la bendición de campos, actos religiosos que comenzarán a la una del mediodía y serán oficiados por el párroco local Miguel Ángel García Miguel. Gracias. 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 Gracias.